Gracias. ¡Gracias! 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 Pero, o sea... es la calle de la vida Con el máximo estadio ¡Ah! Es mejor No, no, no. ¡Claro! Por la España no. Es lo que me dijiste en la niña, pero ya no iba a tenerlos antes. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Hace bien? No. Hombre, depende de yo su tristeza. Es un paraterno de uso. Ni la pieza no. Durante la semana. ¿Vale qué es? No, no. ¿Tú tí? ¿Tú tí? ¿Comesos la pasión? Hay un poco de pesa en todo el valor. La gente enseña en todo el hielo, de la semilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me va a hacer más de la mía, es que vas haciendo cosas contra la mía, ¿vale? Y hace contra la mía, ¿vale? Se pega y se da. Se me daña. ¿Sí? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la cámara